La lucha contra el esclavismo infantil ha sido la protagonista de esta actividad de más facultad. Muhammad Esan Ula Khan, activista paquistánico contra la esclavitud infantil, impartió una charla en la que trató de mostrar a los asistentes la realidad que se vive en muchas zonas del mundo. Antes de la ponencia, en la Facultad de Ciencias Sociales, se inauguró una placa conmemorativa en honor a Iqbal Masi, un niño esclavo asesinado a los 12 años por buscar su libertad y cuya historia inspiró a Muhammad para dedicarse al activismo antiesclavista. La actividad tuvo tanta acogida que fue necesario trasladar la conferencia a un aula más grande para que todos los interesados pudieran asistir. Alumnos, profesores y gente ajena a la facultad tuvieron la oportunidad de aprender de los conocimientos de este activista. También asistieron al evento importantes personalidades de la universidad, como el decano, José Manuel del Barrio, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca, Ángel Castilla Corral, y el vicerector de la promoción y coordinación, Enrique Cabero. Pese a no hablar castellano y gracias a su intérprete, el ponente consiguió mantener un tono de conversación con los asistentes, ya que intentaba no solo enseñar, sino aprender de todos los interesados en el tema, de sus vivencias y distintas realidades. Durante la exposición, el activista mostró que su acción más importante contra la esclavitud era el cambio de herramientas de los niños, eliminando aquellas que utilizaban para trabajar y cambiándolas por otras que les sirvan para estudiar, un libro y un bolígrafo. Fue una conferencia enriquecedora en la que seguro muchos de los asistentes se marcharon con una nueva forma de entender el mundo y la realidad en la que vivimos.